2. Lo raro frente a lo mundano. H.G. Wells. Ahora me gustaría reflexionar acerca de lo raro desde un ángulo diferente, mediante una lectura del relato corto de H.G. Wells, La puerta en el muro. Creo que en esta historia lo raro tiene un peso destacado, si bien es muy diferente al que encontramos en las obras del anteriormente mencionado Lovecraft. El narrador se llama Redmond, y la historia trata de un amigo, el político Lionel Wallace. Wallace le cuenta Redmond el recuerdo de una vivencia infantil suya en el que aparecía una puerta verde en alguna de las calles de West Kensington, en Londres. Por algún motivo, le atraía la idea de abrir la puerta. Al principio tenía ciertas reservas, sentía que era una insensatez o un error franquear su umbral, pero en un arrebato de emoción, deja atrás las dudas y corre a atravesar la puerta en el muro. El jardín del otro lado de la puerta en el muro recuerda un poco a las pinturas surrealistas de Delvaux o de Ernst. Hay una atmósfera de alegría lánguida, al tiempo que parece que de todas las personas de ahí se encuentran, emana una débil aura de amabilidad. Hay elementos anómalos. Por ejemplo, el chico cuando se encuentra dos panteras y una especie de libro que no contenía ilustraciones, sino imágenes reales. No se aclara en ningún momento si ese libro es un objeto mágico, un ejemplo de tecnología avanzada o un fruto de una percepción alterada a causa de algún estupefaciente. Sin embargo, al cabo de un poco, mientras ojea el libro, de repente se encuentra observando una larga calle gris de West Kensington a esa gélida hora de la tarde, antes de que enciendan los faroles. Y ahí estaba yo, una desdichada criatura llorando a lágrima viva. No obstante, por razones que no quedan del todo claras, ¿por qué no vuelve a atravesar la puerta del muro inmediato? No puede regresar a ese mundo. De nuevo, confinando en los dominios mundanos, le sobrevino una infinita pena. Wallace solo vuelve a ver la puerta del muro al cabo de unos años. Por accidente, aparentemente. Se perdió por el laberinto de calles de mala muerte del otro lado de Camden Hill. Hasta que se ve el extenso muro blanco y la puerta que conduce al jardín. Sin embargo, esta vez no la atraviesa. Piensa que llegará tarde a la escuela y que será mejor volver más tarde con más tiempo. Comete el error de hablarle a algunos compañeros de la existencia de la puerta y del jardín. Estos obligan a Wallace a guiarlos hasta allí, pero resulta incapaz de encontrarla. Vuelve a verla un par de veces durante su juventud. Una vez, yendo de camino a Oxford a solicitar una beca. Pero, de nuevo, apremiado por las urgencias del día a día, pasa de largo sin franquear su umbral. Recientemente, ya en la madurez, Wallace vuelve a obsesionarse con la puerta y teme no volverla a ver nunca. Pasé años trabajando duro sin volver a ver la puerta. No ha vuelto a aparecer hasta hace poco. Y al verla, me invadí una sensación extraña como si algo hubiese esmerilado el mundo. Empecé a pensar, con pesadumbre y amargura, que tal vez no volvería a verla. Quizá la excesiva carga de trabajo me estaba afectando, o quizá fuera aquello que dicen que se siente cuando se acercan los años 40. No lo sé. Pero lo cierto es que aquel vivo esplendor que hace que cualquier esfuerzo parezca fácil, me ha abandonado hace poco. Pero vuelve a ver la puerta de nuevo. De hecho, la vuelve a ver tres veces. Aunque cada vez vuelve a pasar de largo, bien porque está liado con asuntos políticos importantes, bien porque va de camino al hecho de muerte de su padre, bien porque está conversando con otra persona sobre su posición. Cuando Wallace le relata esto a Redmond, le invade la angustia por no haber sido capaz de franquear el umbral de la puerta. No nos sorprende enterarnos de que la siguiente noticia que le llega a Redmond sobre Wallace es que está muerto. Encuentran su cadáver en una excavación cerca de la estación de East Kensington. ¿Por qué debería clasificarse entonces la puerta en el muro como un cuento raro? El problema de los mundos, del contacto entre mundos inconmensurables, es algo que comparte claramente con Lovecraft, cosa que nos lleva de nuevo directos al corazón de lo raro. Como empezamos a explorar en el último capítulo, la ficción rara siempre nos muestra un umbral entre dos mundos. El relato de Wallace, que duda cabe, se centra justo en ese umbral. Gran parte de su fuerza deriva de la oposición entre la mundanidad del paisaje londinense con sus detalles cotidianos. Recordaba haber visto unas cuantas tienduchas sucias y en particular la de un fontanero y decorador, desordenada y polvorienta, llena de cañerías de barro, láminas de plomo, grifos, muestrarios de papel pintado y latas de barniz. Y por otro lado, el mundo que hay al otro lado de la puerta. Las historias de Lovecraft están llenas de umbrales entre mundos. A menudo, la puerta se abre a través de un libro, el temido Necronomicon. A veces, como en el caso de las historias de La Llave de Plata, de Randolph Carter, es literalmente un portal. Las puertas y los portales son elementos muy habituales en las historias tan Lovecraftianas del Doctor Extraño, el personaje de cómic de Marvel. Las obras cinematográficas y televisivas de David Lynch tienen una fijación similar con las puertas, las cortinas y las verjas. Como veremos más adelante, Inland Empire resulta ser un espacio gradado construido, a partir de umbrales entre mundos, un sistema ontológico de túneles subterráneos. A veces, el umbral que separa ambos mundos puede ser una mera cuestión de tamaño. Por ejemplo, en El Increíble Hombre Menguante, de Richard Matheson, se demuestra que el propio salón de tu casa puede ser un lugar raro, fantástico y terrorífico, si te vuelves lo suficientemente pequeño. La centralidad de las puertas, umbrales y portales significa que la noción del ente es clave para lo raro. Queda claro que si la historia de Wells hubiese tenido lugar en el jardín que hay al otro lado del muro, la historia perdería sus tintes de rareza. Por este motivo, la farola que está en la frontera de Narnia en las historias de C.S. Lewis tienen algo de raro, pero Narnia en sí misma no. Si la historia se desarrollara por completo al otro lado de la puerta, estaríamos en los dominios del género fantástico. Este tipo de fantasía naturaliza a otros mundos, pero lo raro desnaturaliza a todos los mundos al exponer su inestabilidad, su apertura al exterior. Un punto de partida claro que surge de la fórmula del cuento lovecraftiano es la ausencia de entidades no humanas en La puerta en el muro. Cuando Wallace franquea la puerta, se encuentran seres extraños, pero parecen ser humanos. Esa sensación de lo raro que se plantea en la historia no viene dada en primera instancia por esos seres lánguidos y benefactores. Además, lo raro no precisa de las monstruosidades abominables que tan importantes son en los cuentos de Lovecraft. Una segunda diferencia que podemos establecer entre Lovecraft y La puerta en el muro tiene que ver con la cuestión del suspenso. Como hemos visto, las historias lovecraftianas no suelen caracterizarse por una sensación de suspenso. Al acabar de leer, en realidad no nos quedamos pensando si lo exterior es real o no. En cambio, al concluir La puerta en el muro, Redmond tiene la cabeza ofuscada con preguntas y acertijos. No puede descartar la posibilidad de que Wallace haya sufrido una clase de alucinación sin precedentes. O Wallace era un loco o un soñador, un visionario con imaginación. Todos vemos el mundo como algo normal y corriente, concluye Redmond inconcluyentemente. Vemos la valla y el hoyo. A juzgar por lo que parece normal a plena luz del día, Wallace dejó atrás la seguridad para adentrarse en la oscuridad, en el peligro de la muerte. Pero, ¿acaso lo vio él del mismo modo? Lo anterior nos trae una tercera diferencia entre Lovecraft y esta historia. La pregunta sobre la cordura. En los cuentos de Lovecraft, cualquier clase de locura que experimentan los personajes es consecuencia de la conmoción trascendental que produce el encuentro con el exterior. En ningún momento cabe preguntarse si es la locura lo que provoca que los personajes perciban las entidades, cuya condición, evidentemente, se vería degradada. Es decir, serían meros productos del delirio. La puerta en el muro deja abierta la cuestión de la psicosis. Es posible, aunque Redmond tenga sus dudas, pero no es lo que cree en el fondo, que Wallace, de hecho, esté loco, que haya sido engañado o que haya armado toda la historia a partir de confusos recuerdos infantiles. Que por usar la distinción del ensayo de Freud, recuerdos de infancia y recuerdos encubridores. Se trataría de recuerdos de infancia, no de los recuerdos que tiene uno desde la infancia. El propio Wallace sospecha que podría haber adornado su recuerdo infantil, es decir, haberlo vuelto a soñar, hasta el punto de distorsionarlo por completo. Aunque quizá la diferencia más fundamental entre la puerta en el muro y Lovecraft consista en este tono nostálgico que es la clave en la historia de Wallace. En Lovecraft, el encanto positivo de lo exterior se ha de reprimir e invertir. Se transforma en miedo y en asco. Sin embargo, el encanto del mundo que hay al otro lado de la puerta resplandece a lo largo de todo el relato de Wells. La oposición clave que estructura la historia no es el naturalismo frente a lo sobrenatural, pues no hay muchos elementos que permitan afirmar que el mundo que hay al otro lado del muro sea sobrenatural, aunque sin duda esté encantado. sino la oposición entre lo cotidiano y lo luminoso. La descripción de Wallace de un aura indescriptible de irrealidad traslúcida, diferente del resto de cosas corrientes de la experiencia que la rodean, recuerda la caracterización de Brutalphoto de lo luminoso en La idea de lo sagrado. Pues, tanto para Wallace como para Otto hay un aura descriptible de irrealidad traslúcida que acompaña encuentros con aquello que es más real que el resto de cosas corrientes de la experiencia. Lo real no parece real, conlleva una exacerbación de las sensaciones, excede los parámetros de la experiencia normal y corriente, pero para Wallace al menos la puerta en el mundo era una puerta real que conducía a través de un muro real a realidades inmortales. Michelle Wilbeck tituló su libro sobre Lovecraft Contra el mundo, Contra la vida. Pero puede que lo que realmente resultara antipático a Lovecraft fuese exactamente lo mundano, los simples confines de lo mundano cuyos cuentos dinamitan sin cesar. El ataque a las deficiencias de lo mundano es sin lugar a dudas uno de los imperativos que vehiculan la puerta en el muro. ¡Qué triste el regreso! Se lamenta Wallace cuando se halla de nuevo en este mundo gris. Wallace se siente deprimido porque se ha rendido a las tentaciones de lo mundano. Cuando Wallace describe su dolor parece el pelele de la pulsión de muerte psicoanalítica. La cuestión es que en realidad no se trata de un caso de fantasmas o apariciones pero por extraño que pueda parecer que diga esto hay algo que me persigue. Hay algo que me persigue que se lleva a la luz de las cosas y me sume en la nostalgia. Pensando en la primera vez que Wallace se topa con la puerta Redmond se imagina a un muchachito atraído y repelido. Freud describe la pulsión de muerte en estos mismos términos de atracción ambivalente hacia algo que resulta desagradable. Pero fueron Lacan y sus discípulos quienes trazaron la extraña geometría de la pulsión de muerte la manera en que el deseo se perpetúa de manera infinita al no alcanzar nunca el objeto oficial de satisfacción. Del mismo modo que Wallace nunca consigue franquear la puerta aunque aparentemente sea su deseo más profundo. la atracción que ejercen en la puerta y el jardín lo privan de todas las satisfacciones y logros mundanos. Ahora que conozco la explicación parece llevar lo escrito con claridad en el rostro tengo una fotografía que capta e intensifica esa mirada distante me recuerda a lo que una mujer dijo de él una mujer que lo amó con toda el alma de repente dijo ella de repente desaparece en él todo interés se olvida de ti le importas un rábano aunque te tenga delante de las narices la puerta siempre ha sido un umbral que conduce más allá del principio de placer al mundo de lo raro salto 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 salto